Quieres el que anda ahí, es Cricri, es Cricri. Con más de 10 años de éxitos a trayectoria, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara presentará Cricri Sinfónico en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, en un merecido homenaje al compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como el grillito cantor. Bajo la batuta de Juan Tucán Franco y la participación especial del tenor Fausto Villagrán, la soprano Tenantzin Cruz y la meso-soprano Daniela Rico. La agrupación le dará vida a los temas más populares de Cricri. Cricri Sinfónico es un espectáculo multisensorial, lleno de imaginación, música y divertidos cuentos que naran la historia de más de 30 personajes como el Rey de Chocolate, la Patita, Ratón Vaquero, los Tres Cochinitos y muchos más. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.